No tiene nada que ver con eso, Lucy, vieja. Óyeme, estoy hablando de que me partió el alma porque se emocionó hasta las lágrimas a la salida de la cárcel. ¡Chocolate no, chocolate! Espérate, escucha la noticia completa, Lucy, que te metes a comentar sin saber de qué va esto. Óyeme, el Choco lloraba como un niño y no necesariamente porque estaba en libertad, o porque la policía, o porque le quedaba un récord criminal más. No, ¿a qué le importa eso? Si él ya, tú pones cualquier delito en Google y te sale la cara de chocolate. Él está catalogado con todos y cada uno de los casos en la corte. Lloraba porque tiene el número uno en preventas con un disco de reparto. Miren aquí detrás de este delincuente peligroso. Vive y llora un pequeño niño emocionado. Ay, cosita, dímelo, Choco. Estoy número uno en preventas. Estoy número uno en preventas. El número uno está Eladio Carrión, que es uno de mis raperos preferidos. Ahora mismo el número cuatro está Michael Tower. Yo no puedo creer esto, pero estoy número uno en preventas, mi gente, con un disco de reparto. Número uno. ¡Maricones! Ay, Lucy, pero chicas, celebra la alegría de Choco. Claro que sí, mira, su rapero preferido va detrás de él. ¿Tú sabes la emoción de esta criatura? Que Yomil no lo quería dejar cantar, que el otro no lo quería dejar cantar, que lo agarraban de promotores, que le decían reparte estos flyers por ahí. Le daban un dinerito, una cerveza. Ay, mi vida. Y que ahora, siendo buscado por la policía y por la fama, ¿cuál de los dos lo encontrará primero? Ay, qué éxito, Choco. Te felicitamos desde aquí. Lástima que cuando ya el disco lo descarguen en la venta, ya tú estarás preso, ¿no? Ya estarás condenado. Disfruta este momento, chocolate, ¿ok? Te queremos desde aquí y añoramos que esta posición, siendo el número uno en preventas, no sabemos en qué plataforma, ¿no? Pero número uno, pues mi querido Choco, enmiendes ese camino de criminalidad, ¿ok? Añoramos, confiamos que eso así sea. Él tenía que haber cerrado el cara hola. No, chico, como estás loco, me lo voy a calentar Brickle llevando a chocolate, pero estás loco. Pero por favor, no me jodan. Me muero yo si tengo que llevar a chocolate a cantar ahí. Se me forma una piñacera. No, 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 gracias, Choco. Mantente así, mantente, mantienes lejos. Acuérdate que cada vez que hablas conmigo vas para el tanque. Mantente así, mantente tranquilo.